Personal del Instituto de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de Huaraz, con el apoyo de la Policía de Tránsito, realizó un operativo en las calles céntricas de la ciudad, principalmente a vehículos de transporte público, verificando la publicación obligatoria del cartel del libro de reclamaciones. Cada unidad vehicular debe tener ese letrero, ese libro de reclamaciones, para que ante cualquier circunstancia, quizás maltrato, quizás algún tipo de anomalía en el servicio, se puedan comunicar con ese número telefónico que vienen ahí, para protegerlos, para que ustedes puedan reclamar. La publicación del cartel del libro de reclamaciones es obligatoria, pues por los datos que en ella se consigna, permite al público usuario presentar las quejas o denuncias contra la empresa, por algún mal servicio que ésta brinda. ...fiscalizando y fiscalizando los servicios de transporte interurbano aquí en la ciudad de Huaraz, como consecuencia de la nueva normatividad de libres reclamaciones. ¿Qué nos dice esta nueva normativa, esta nueva ley? Que cada unidad vehicular debe tener dentro de la unidad de valería de redundancia un aviso, donde se deje constancia de la existencia de libres reclamaciones, y donde haya, y esto es importante, un número telefónico o un correo electrónico, para que ante cualquier eventualidad, cualquier circunstancia anómala que consideren los consumidores o los transportados, puedan comunicarse a este número telefónico. Por ejemplo, se queda parado en la combi, en la ruta, en el trayecto, inmediatamente se llama a la empresa para que pueda solucionar el problema. Hay un accidente, entonces inmediatamente se llama a la empresa para que pueda dar una solución al problema. Estamos verificando la existencia de ese nuevo mecanismo que le señala la norma de proteger al consumidor. Hemos encontrado que un 50%, 50% de las unidades cumplen con este tema, en esta normatividad, pero lamentablemente la otra mitad no está cumpliendo. Eso lo hemos verificado aquí en la ciudad de Huaraz, y también en el transporte que va hacia el callejón de Huay. Es importante saber que estos vehículos también deben tener este mecanismo, este aviso de libre reclamación. ¿Qué tipo de reclamaciones se puede inscribir mediante esta modalidad? Cualquier tipo de reclamación. Por ejemplo, me trató mal el cobrador, o el ayudante, o el conductor. Llamo por teléfono y asiento mi reclamo en la empresa, directamente. Me dejaron parado en ruta, no cumplió la línea con su ruta. También llamo por teléfono y realizo la queja correspondiente. ¡Gracias!